Fanny, hoy en día se habla constantemente de monedas digitales. Yo me pregunto, ¿llegaremos a ver un euro digital? Estoy convencida de que sí. La duda está en qué año. El euro digital viene a garantizar que los ciudadanos de la zona euro sigan teniendo acceso a un medio de pago seguro, gratis, sencillo y fiable y básicamente ese es el objetivo que se busca con el euro digital, no un medio adicional a los pagos del día a día y de alguna forma complementar el efectivo. Pero entonces, ¿el euro digital es una nueva criptomoneda? No, no es una nueva criptomoneda, no solo por la forma en la que está emitido por el Banco Central Europeo que le otorga las garantías, sino también porque está visto o planificado como un instrumento de pago y no como un instrumento de inversión que es como se está viendo actualmente las criptomonedas. O sea, ¿en qué se diferencia de, por ejemplo, el Bitcoin? Básicamente en dos aspectos. Por un lado, que cuentas con la garantía del emisor, que es el Banco Central Europeo, y que su emisión es centralizada. Mientras que en el caso del Bitcoin, lo que sucede es que no hay una autoridad única que se encargue de su emisión y tampoco se hace de manera centralizada. Entonces, digamos que, de alguna forma, esta diferencia del Banco Central Europeo que permite garantizar una estabilidad respecto a la propia emisión y seguridad para quien opere o utilice este instrumento de pago adicional, no se brinda en el caso del Bitcoin. Por cierto, Fanny, enhorabuena, porque me he enterado de que formas parte del Comité Asesor del Banco Central Europeo para la implantación del euro digital. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Bueno, muchísimas gracias. Es un grupo de expertos que llevamos ya un año trabajando y finaliza en octubre de 2023. El objetivo es, básicamente, asesorar al ECB sobre cuáles serían las implicaciones en el mercado que deberían de realizarse y los cambios regulatorios. Una vez acabada esta fase, se prevé o está en la decisión del ECB decidir si finalmente lanza un euro digital y se estiman unos plazos de que estamos hablando de 2026 o 2028 para los menos optimistas.